Paz y bien queridos hermanos, mi nombre es Alejandra Dufo, en esta oportunidad estaré hablándoles acerca de antes y después de Jesús, esta es la segunda parte, ya nuestro hermano Bruno Aguirre hizo la primera parte, en esta segunda parte nos centraremos en la antigua alianza y la nueva alianza, en la primera parte de este tema Bruno se centró en Jesús y en su misión y podríamos concluir con que toda la revelación de Dios se basa en él, la escritura lo anunciaba desde el antiguo testamento porque él es el centro, el alfa y el omega, debemos resaltar nuevamente que las puertas del cielo se cerraron para toda la humanidad desde el pecado original con Adán y Eva, Cristo llega a salvar a vivos y muertos y se nos abren las puertas del cielo, por esa razón en el antiguo testamento no encontraremos la intercesión de los santos, en el nuevo testamento con la llegada del hijo de Dios tenemos la nueva alianza, mediante el bautismo quedamos unidos con él, somos uno con Cristo, cada uno formamos parte de su cuerpo, cuando morimos en gracia quedamos unidos a él eternamente y bueno obviamente en el antiguo testamento encontramos que los santos no tienen ningún tipo de acción después de muertos porque aún no entraron en la presencia de Dios ya que nadie precedió a Jesús en el cielo, después de él es que vienen los intercesores porque el velo que nos separaba de Dios se rompió. Dios se reveló a su pueblo y realizó dos alianzas, la primera alianza la encontramos en el antiguo testamento y fue aquella que Dios realizó con Abraham y Moisés y la segunda alianza sin embargo fue aquella realizada por Dios Hijo, Jesucristo. La realización de estas alianzas las podríamos comparar con las etapas de aprendizaje de una persona, de acuerdo a la edad y madurez ella irá recibiendo conocimientos, en este caso el pueblo de Dios fue instruido por el Señor poco a poco de acuerdo a la época y circunstancias que vivían. En la etapa inicial del pueblo de Dios nuestro Señor realiza una alianza con Abraham, la cual fue hecha para edificarlos y prepararlos para recibir su revelación. De esta forma Dios se compromete con ellos y los exhorta a practicar buenas obras. Más adelante se da la alianza con Moisés que es la etapa en donde el pueblo de Dios necesitaba una renovación de votos. El pueblo se comprometió a cumplir la ley de Dios y el Señor reafirmó las promesas que realizó Abraham. Y por último tenemos a la nueva alianza que es aquella que realizó Jesús. Cristo la revela en la última cena cuando dice esto es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 762 lo siguiente. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Podemos notar el entrenamiento que recibió el pueblo de Dios en el testamento con la antigua alianza que se veía reflejado en los sacrificios que la gente realizaba como reparación de los pecados que nos lleva finalmente a la última cena en donde Dios mismo se ofrece en sacrificio derramando su sangre para la nueva alianza. Este acto se lleva a cabo a través de su ofrecimiento por amor a la humanidad. En las pascuas judías que se realizaban en memoria del éxodo el pueblo ofrecía un banquete de sacrificio expresando gratitud a Dios por las bendiciones que recibían y lograban así entrar en comunión con él. Con la eucaristía actualmente entramos en comunión con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. La nueva alianza crea una nueva comunión entre Dios y los hombres. Esta es una mejor alianza porque el hijo en la cruz se entrega a sí mismo y a quienes lo aceptan les da el poder de ser hijos del padre. La última cena expresa el significado de este sacrificio de Jesucristo como alimento de su pueblo, ofrece su cuerpo y derrama su sangre por nosotros. Hacer esto en conmemoración mía nos compromete en permanecer fieles en la continuidad de este acto que debe permanecer hasta el retorno del Señor. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 763 nos dice lo siguiente corresponde al hijo realizar el plan de salvación de su padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las escrituras. Para cumplir la voluntad del padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Dios los bendiga abundantemente.